novena por las almas benditas del purgatorio día número cinco salgan salgan ánimas de pena que el rosario santo rompa sus cadenas por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser tú quien eres bondad infinita y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haberte ofendido también me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno ayudado de tu divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme el cumplir la penitencia que me fuera impuesta confío me perdonarás por tu infinita misericordia amén padre de misericordia en un unión con la iglesia triunfante en el cielo te suplico tengas piedad de las almas benditas del purgatorio recuerda recuerda tu eterno amor por ellas y muestra les los infinitos méritos de tu amado hijo digna te librarles de las penas y dolores para que pronto gocen de paz y felicidad dios padre celestial te damos gracias por el don de perseverancia que has concedido a las almas benditas del purgatorio de todos los fieles difuntos amable salvador jesucristo eres el rey de reyes en el país de la dicha te pedimos por tu misericordia oigas nuestras súplicas y liberes a las almas del purgatorio en particular las que se encomiendan en este santo rosario las que más lo necesitan las que sean del agrado de la santísima virgen maría o de nuestra particular obligación por aquellos que han fallecido a causa de los desastres naturales de purificación a la humanidad y por aquellos que murieron a causa de la guerra y a todos los difuntos del purgatorio señor llévalas de la prisión de tu gloria de las tinieblas perdón de la a la luz y libertad de los hijos de dios en el reino de tu gloria amable salvador te damos gracias por haber redimido a las pobres almas con tu preciosísima sangre salvándolas de la muerte eterna amén día número cinco día número cinco de esta novena señor mío jesucristo que al que a los regalados en esta vida que no pagaron por su culpa o no tuvieron bastante caridad con el pobre castigas en la otra con la penitencia que aquí no hicieron concédenos las virtudes de la mortificación y de la caridad y acepta misericordioso nuestra caridad y sufragios para que por ellos lleguen pronto a su descanso eterno amén los misterios que vamos a considerar el día de hoy son los misterios dolorosos y los ofrecemos con fe y devoción primer misterio la oración de jesús en el huerto de los olivos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdón perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén santa maría de guadalupe reina de méxico salva nuestra patria aumenta defiende y conserva nuestra fe salgan salgan ánimas de pena que el rosario santo rompa sus cadenas señor si por tu preciosa sangre las ha redimido que las perdones te pedimos por tu pasión dolorosa segundo misterio doloroso la flagelación de nuestro señor jesucristo atado a la columna en este segundo misterio oremos por el eterno descanso de todas las almas del purgatorio por las que sean del agrado de la santísima virgen maría me uno también a sus oraciones para que ofrezcan cada uno de ustedes por sus seres queridos sus familiares difuntos oremos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por todas las almas del purgatorio te rogamos señor dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por las almas de los difuntos de de medio oriente te rogamos señor dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salgan salgan ánimas de pena que el rosario santo rompa sus cadenas señor si por tu preciosa sangre los ha redimido que los perdones te pedimos por tu pasión dolorosa padre eterno te ofrecemos el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo por las militas almas del purgatorio y por los pecados y pecadores del mundo entero amén en nuestra tercera decena meditamos la coronación de espinas pedimos por la conversión de nuestros gobernantes pedimos también por el eterno descanso de todos los fieles difuntos por los que más lo necesitan por los que no tienen a nadie quien ruegue por ellos te rogamos señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra santa maría madre dios y madre ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salgan salgan ánimas de pena que el rosario santo rompa sus cadenas padre eterno te ofrecemos el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo por las benditas almas del purgatorio por los pecados y pecadores el mundo entero amén jesús jose y maría los amos salvad las almas en nuestro cuarto misterio doloroso jesús con la cruz a cuestas camino del calvario ofrecemos padre eterno este misterio por los méritos de la pasión muerte y resurrección de tu hijo jesucristo por todos nuestros seres queridos y antepasados difuntos señor apiédate de ellos y llévalos a la gloria eterna te lo pedimos también por la intercesión de la santísima virgen maría amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por todas las almas del purgatorio te rogamos señor dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre eterno te ofrecemos el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo por las benditas almas del purgatorio y por los pecados y pecadores del mundo entero amén salgan salgan ánimas de pena que el rosario santo rompa sus cadenas quinto misterio doloroso la crucifixión y muerte de nuestro señor jesucristo madre santísima te ofrecemos este último misterio por todas las intenciones de mis hermanos y hermanas que se unen a este santo rosario por el eterno descanso de las almas benditas del purgatorio tú que las conoces aplícale los méritos de esta devoción y tus oraciones para que tu hijo jesús las escuche y los lleve a la gloria eterna te lo pedimos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre eterno te ofrecemos el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo en unión con todas las santas misas celebradas hoy en todo el mundo por las benditas almas del purgatorio y por los pecados y pecadores del mundo entero amén el rosario de maría nos libre de todo mal alabemos noche y día a la reina celestial oremos un padre nuestro y las tres aves marías por la fidelidad y santidad del papa por sus intenciones y oremos las tres aves marías por el aumento de fe esperanza y caridad por el eterno descanso de todas las almas del purgatorio padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén o maría reina del purgatorio te ruego por aquellas almas por las cuales tengo o pueda tener alguna obligación sea de caridad o de justicia dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores e inunda toda la humanidad con los efectos de gracia de tu llama de amor ahora y en la hora de nuestra muerte amén o maría reina del purgatorio te ruego por las almas más abandonadas y olvidadas por las que nadie ruega tú o madre que te acuerdas de ellas aplícales los méritos de la pasión de tu hijo jesús tus méritos y las de todos y los de todos los santos y encontrarán saludable refrigerio dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén o maría reina del purgatorio te ruego por aquellas almas que han de salir más pronto de aquel lugar de penas para que cuanto antes vayan a cantar en tu compañía las eternas misericordias del señor amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que el alma de los fieles difuntos por la infinita misericordia de dios descansen en paz amén dale señor el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén dios te salve maría santísima templo trono y sagrario de la santísima trinidad dios te salve maría concebida sin la mancha de pecado original dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos y miendo llorando en este valle de lágrimas ea pues señor abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre virgen maría ruega por nosotros o santa madre dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén letanías de la santísima virgen maría señor tempidad de nosotros cristo tempidad de nosotros señor tempidad de nosotros cristo óyenos cristo escúchanos o dios padre celestial tempidad de nosotros o dios hijo redentor del mundo tempidad de nosotros o dios espíritu santo tempidad de nosotros santísima trinidad que eres un solo dios tempidad de nosotros santa maría ruega por nosotros santa madre dios ruega por nosotros santa virgen de las vírgenes ruega por nosotros madre de cristo ruega por nosotros madre de la iglesia ruega por nosotros madre de la divina gracia ruega por nosotros madre purísima ruega por nosotros madre castísima ruega por nosotros madre sin mancha ruega por nosotros madre sin corrupción ruega por nosotros madre inmaculada Köisedes madura de alma�라 madre admirable ruega por nosotros madre admirable ruega por nosotros madre del buen consejo ruega por nosotros madre del buen consejo ruega por산 madre del creador ruega por nosotros madre del salvador ruega por nosotros madre del salvador ruega por nosotros 약í detenido al Sur amable ruega por nosotros madre admirable ruega por nosotros madre del buen consejo ruega por nosotros madre del creador ruega por nosotros madre del salvador ruega por nosotros virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Venerada, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Eterna Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso de Honor, ruega por nosotros. Vaso de Insigne Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los Profetas, ruega por nosotros. Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los Mártires, ruega por nosotros. reina de los confesores ruega por nosotros reina de las vírgenes ruega por nosotros reina de todos los santos ruega por nosotros reina concebida sin la mancha de pecado original ruega por nosotros reina elevada al cielo ruega por nosotros reina del santísimo rosario ruega por nosotros reina de las familias ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros cordero de dios que quitas los pecados del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas los pecados del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas los pecados del mundo ten piedad y misericordia de nosotros oración final o dios nuestro creador y redentor con tu poder cristo conquistó la muerte y volvió a ti glorioso que todos tus hijos que nos han precedido en la fe especialmente padres hermanos hermanas abuelos tíos tías parientes cercanos lejanos amigos compañeros vecinos enemigos todas las almas del purgatorio que más lo necesitan participen de la gloria de cristo y disfruten para siempre de la visión de la gloria donde cristo vive reina contigo y el espíritu santo dios por los siglos de los siglos amén que el alma de los fieles difuntos por la infinita misericordia de dios descansen en paz amén dale señor el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén salgan salgan ánimas de pena que el rosario santo rompa sus cadenas por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén aboncentrano aboncentrano le